Hola Masters, soy Jope y seguro has visto mil veces en las noticias cómo las guerras destruyen a los países, cómo las industrias destruyen el medio ambiente, los gobiernos oprimen a los pueblos originarios y la sociedad violenta a las mujeres y a las minorías sexuales. Seguro que quieres cambiar las cosas, pero ¿cómo podemos cambiar el mundo? Excelente pregunta ¿Y tú quién eres? Hola Masters, soy José Pedro Cornejo y soy filósofo, y vengo para que juntos ayudemos a Jope a responder esta interesante pregunta. Así que saca al profe que llevas dentro, porque esto es el fuego de Prometeo. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Adelante Prometeo! Hoy vamos a abordar el proyecto político que se desarrolló a partir de las nuevas ideas de la modernidad. ¡Guau! ¡Un proyecto político de filósofos! ¡Claro! Y no estamos hablando de un partido político o algo así, sino de un movimiento cultural general, que reinterpretaba la esencia misma del ser humano y la sociedad, y que logró transformar toda su época y la historia de la humanidad para siempre. ¿Y cómo se llamaba ese movimiento? Estamos hablando de la Ilustración, un movimiento que se centraba en la libertad de todos los seres humanos, así como también en su autodeterminación. ¡Profe! ¡Johnny dice que él es un ratón ilustrado! ¡Oh Johnny! ¡Lo siento! ¡Pero no estamos hablando de ese tipo de ilustraciones! Así como el concepto Ilustración no significa dibujo, tampoco significa erudición, sino que tiene que ver con iluminación, en el sentido de una aclaración o de un esclarecimiento. Es un proyecto que buscaba traer luz sobre la oscuridad que significó el dogmatismo de la Edad Media. Por eso los objetivos de la Ilustración son básicamente tres. Fijar la atención sobre el ser humano, evitar la tutela de la religión, pensar con autonomía, para colaborar en el surgimiento de las nuevas ciencias naturales. ¡Oh! ¡Es como un proyecto político a favor de la ciencia! ¡Eso es exactamente! De esta forma, tanto la metafísica como la religión perdieron su lugar central en la argumentación durante la modernidad, cediendo su lugar a la observación y la experimentación como métodos para alcanzar la verdad. Eso suena como el comienzo de la ciencia moderna. Es más bien el continuador de un proceso que ya había dado inicio con el humanismo renacentista. Y con ese mismo espíritu, la Ilustración se caracterizó por un ideal de progreso que consistía en lograr el dominio de la naturaleza y el mejoramiento y satisfacción del mundo entero. ¡Pero eso es bastante optimista! La Ilustración también se caracterizó por dos conceptos fundamentales, el deísmo y el liberalismo. Bajo el concepto de deísmo, los ilustrados e ilustradas creían que, si existía un dios, éste había creado el mundo y luego se había desentendido. De esta forma, conceptos como revelación, milagros o salvación perdían absolutamente su sentido, relegando así el propósito de la religión más bien a una entidad comunicadora de una cierta moral. Pero eso no suena como un dios de verdad. Sí, tienes toda la razón. Por otra parte, bajo el concepto de liberalismo, ellas y ellos se caracterizaban por difundir ideas de tolerancia y de libertad religiosa y política en general. Ideas que posteriormente quedaron plasmadas en todas las constituciones, en sus declaraciones de derechos y libertades, en todo Occidente. O sea que hoy hablamos de derechos humanos gracias a la Ilustración. ¡Me encanta la Ilustración! Y a mí, pero nada es perfecto. También es cierto que estas ideas liberales, cuando se llevan al extremo, generan un descuido en los aspectos sociales de la economía en nombre de la total libertad de los mercados, generando una desigualdad en el acceso a estas libertades que estas mismas ideas proclaman. ¡Ese es un gran problema que se arrastra hasta nuestros días! Lamentablemente así es. ¿Y qué filósofos son los que mejor encarnan el espíritu de la Ilustración? La Ilustración se llevó a cabo principalmente en los países de Francia y Alemania, siendo la Ilustración francesa aquella que alcanzó su mayor radicalidad coronándose con la Revolución Francés. ¡Acompáñame a ver por la ventana del entendimiento! En la Ilustración francesa tenemos a Montesquieu, quien fue uno de los padres de la historiografía moderna y determinó los fundamentos de la vida política de los pueblos en su obra El Espíritu de las Leyes. Allí mostró que las virtudes civiles originan constituciones republicanas. El honor da origen a constituciones monarquistas, mientras que del temor surgen constituciones despóticas. Esto último me queda muy claro luego de ver las campañas políticas que ha llevado a cabo el populismo de derecha en Latinoamérica, con esos discursos llenos de mentiras y odio para asustar a la gente y conseguir sus votos. Así es. Hoy la Ilustración está más vigente que nunca, pero el aporte de Montesquieu no se queda ahí. Él ayudó a consolidar la separación de los poderes del Estado en tres. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Tal como los conocemos hasta hoy en día. Y este otro punto es el que olvida el populismo de izquierda cuando intenta perpetuarse en el poder. Así es, máster. Parece que muchos tienen algo que olvidar de la Ilustración hoy en día. Pero, sigamos. Otro emblemático de la Ilustración es Voltaire, quien realmente no fue filósofo, sino escritor. Pero a pesar de que no desarrolló un pensamiento propio, fue fundamental para la difusión de las ideas de la Ilustración en un estilo que terminó por convencer a grandes multitudes. Sin embargo, quien corona este movimiento en Francia, e incluso significa el comienzo de su superación, es Rousseau. Sus principales ideas se concentran en su obra El Contrato Social y en la novela pedagógica Emilio, las cuales ejercieron gran influencia en su época. Ah, por eso todos estos nombres Voltaire, Montesquieu, Rousseau, me suenan tan conocidos. Pero, sin lugar a dudas, la obra de divulgación de las ideas ilustradas por excelencia es la llamada Enciclopedia de las Ciencias, Artes y Oficios. Un compendio de 28 volúmenes de extensión que contenía todo el saber de la nueva época de las ciencias y criticaba con esto el antiguo saber. Quizá por esto, el concepto ilustrado se usa como sinónimo de erudito. Entre sus principales autores cuentan Lametri y Holbach, quienes eran materialistas estrictos. Diderot, quien era un leibniziano ateo y se considera el punto central literario de la Ilustración, escribiendo más de cien artículos para la Enciclopedia. Alan Baird, quien escribió la introducción de la Enciclopedia y predicaba la tolerancia y la libertad de conciencia. Y finalmente Rousseau también participó en la Enciclopedia, escribiendo varios artículos sobre música. La Enciclopedia fue como una bomba que estalló en la sociedad de su época, cuyas ideas terminarían por tomarse el poder político en la revolución de 1789. La divulgación es fundamental. En eso estamos, querido amigo. Se cuenta que una vez el rey Luis XVI dijo que al ver las obras de Voltaire y Rousseau, dijo que estas destruirían Francia. Y claro, si uno piensa que para él, Francia y la dinastía de los Borbón eran lo mismo, entonces tenía toda la razón. Oye, ¿ese rey es al que le tuvieron que hacer un cajón más corto? Sí, es ese. ¿Y qué ilustrados hubo en Alemania? La ilustración en Alemania fue mucho menos radical que la francesa, tanto con respecto a las ideas religiosas del deísmo, como a la crítica al sistema político monárquico. Esto se explica porque junto a la presencia de Wolf, que fue un filósofo poco original, pero que logró crear una importante escuela y la primera terminología filosófica unitaria en lengua alemana, y a la de Lessing, que fue fundamental para la literatura de su tiempo, se encuentra Federico el Grande de Prusia. Sí, el rey era un absolutista ilustrado que conducía su gobierno según las ideas de Wolf, Leibniz, Voltaire y Rousseau, e impulsó la tolerancia religiosa. Eso, entre otras cosas, permitió que mientras los Borbón eran odiados, Federico fuese bastante querido. Y finalmente tenemos a Kant, probablemente uno de los mayores filósofos de la historia, que logró una superación y síntesis de racionalismo y empirismo. Un tema muy importante, pero que veremos en otro video. Así que suscríbete, para que no te los pierdas. Ya en la última etapa de la ilustración, Kant nos entregó una frase para comprender el espíritu de este movimiento. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Si lo decimos en nuestra forma de hablar, atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a pensar por ti mismo. Ah, entonces eso significa que tengo que pensar solo y que no debo hacer caso a nada de lo que me digan los demás. Sobre todo si se trata de las ciencias o la NASA. Todos pueden ser parte de una... conspiración iluminati. Pero máster, creo que has estado viendo mucha televisión o videos de YouTube sin respaldo. Pensar por uno mismo significa que uno debe poner en cuestión toda información que uno recibe. Es decir, uno debe constatar las fuentes del conocimiento. Por eso digo que creer o constatar las fuentes del conocimiento puede dar como resultado que esta información sea confirmada o refutada. No significa que todo el mundo esté en tu contra o que no puedas creer en nada. Por eso los estudios científicos deben revelar sus métodos para que podamos replicarlos si es que queremos. Eso tiene sentido. Al parecer estaba exagerando. Además, pensar por ti mismo significa ante todo que debes pensar. Esto suena obvio, pero es fundamental el decirlo. No solo debes dejar de creer en conspiraciones, sino que además debes hacer el ejercicio de dejar de creer en tus propios principios y supuestos. Y debes dejar que el fenómeno se muestre desde sí mismo. Mira el mundo a tu alrededor y observa a esa gente que, creyendo actuar de forma independiente, prefiere la ignorancia y la superstición, creyendo que es inteligente desestimar la ciencia, que prefieren las conspiraciones de los charlatanes y darle su apoyo a los mentirosos, dejándose consumir por el temor impulsado por el odio. Todo lo hacen creyendo. Quizá todo esto acabe cuando dejemos de creer y comencemos a pensar. Quizá todo esto ha sido culpa también de nosotros, los que filosofamos, que hemos creído que la ilustración fue un acontecimiento histórico y no un proceso constante, obviando que todos y todas debemos ilustrarnos unos a otros día tras día. De nuestra ilustración depende el futuro de todos y todas, de la naturaleza y de los que están por venir. Ilustrándonos cambiaremos el mundo para mejor. Ahora que ya has entendido, atraviesa todos los muros gracias a tu ventana del entendimiento y busca, pregúntate, ilústrate. Las preguntas son miles y por eso la filosofía es un camino, un camino que te invito a recorrer. Ven conmigo y ya verás. ¡Oh! ¡Qué buena que ha estado la pregunta de hoy! Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale al like y compártelo con tus amigas y amigos. Seguro que ellos también tienen las mismas preguntas que tú. ¿Cuál crees que es la mejor forma de ilustrar nuestro tiempo? ¿De qué modo podemos invitar a los demás a que piensen por sí mismos? Déjamelo saber en tus comentarios. Y como seguro tienes aún muchas preguntas, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Porque esto recién comienza. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!